Y esta historia le pasó a Peter Baila, baila, baila mamá mía Eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentiras Y si te quiero, te quiero de amor, dirles te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes que no tienes corazón Y si te quiero, te quiero de amor, dirles te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes que no tienes corazón Eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, solo con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita, pero mentirosa Pero mentirosa, engañas a los hombres Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Y sigues siendo menor Eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, solo con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita, pero mentirosa Pero mentirosa, engañadora Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Chicos, fácil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!